Hola chicos, mi nombre es Lorena Bucanegra Pineda, soy residente del tercer año de la especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilar y el día de hoy voy a tocar el tema de maloclusiones transversales. Para eso necesitamos conocer qué son las maloclusiones transversales, son las alteraciones de la oclusión en el plano transversal u horizontal y esas maloclusiones se van a manifestar independientemente de la relación intermaxilar, sagitar o vertical, ya que puede encontrarse en relación clase 1, clase 2 o clase 3, así como también en sobremordida normal, mordida abierta o mordida profunda. Necesitamos saber el concepto de oclusión normal, como podemos ver en esta imagen, una oclusión normal se caracteriza porque las cúspides palatinas de los molares superiores y premolares superiores ocluyen en las fosas principales de los molares inferiores. Existen dos tipos de anomalías transversales, la mordida cruzada posterior y la mordida tijera. La mordida cruzada posterior que se caracteriza porque las cúspides vestibulares de las molares superiores superiores y premolares ocluyen en las fosas de los molares inferiores. Ahora, la mordida tijera se caracteriza porque las cúspides palatinas de los molares de los dientes posteriores superiores ocluyen con las caras vestibulares de los molares o premolares inferiores. Y se dice que hay una oclusión, una mordida intermedia, que sería la oclusión cúspide cúspide, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Ahora, las mordidas cruzadas, así como las mordidas en tijera, pueden afectar a ambas enmercadas, ¿no? Lo que se llamaría bilateral, la maloclusión. Pueden afectar a una sola enmercada, lo que se llamaría unilateral, y también pueden afectar a solamente un diente, ¿no? Que sería monodentario. En el caso de la mordida en tijera bilateral, se conoce con el nombre de síndrome de Brody. ¿Cómo podemos ver en esta imagen? Ahora, vamos a hablar de la mordida cruzada posterior bilateral. El origen de esta maloclusión se dice que es por un déficit de crecimiento del maxilar superior en el plano horizontal o transversal. Esto puede ser en tu alveolar o de origen de las bases apicales. Recordemos que las mordidas cruzadas posteriores originadas por dilatación mandibular son poco frecuentes. Mayormente siempre, bueno, mayormente son por déficit de crecimiento, de desarrollo del maxilar. En cuanto a la etiopatogenia, de la mordida cruzada posterior bilateral, tenemos lo que son factores genéticos y se encuentran también los hábitos. Dentro de los factores genéticos, tenemos una hipoplasia maxilar, poco desarrollo del maxilar superior, puede ser también a causa de una hiperplasia mandibular, o también una asociación de ambas. Así como también hay síndromes malformativos causantes de este tipo de maloclusión. Dentro de los hábitos que pueden desarrollar la maloclusión de mordida cruzada posterior bilateral, tenemos a la respiración oral, a la deglución infantil y a la succión anómal. En cuanto a la hipoplasia maxilar, como ya les estaba comentando, se trata de un maxilar pequeño con una mandíbula de tamaño normal. Esta condición puede ser con compresión con apiñamiento y se puede manifestar también con compresión con protrusión incisiva. En este caso de la imagen podemos ver la manifestación de compresión del maxilar superior con apiñamiento dental, en donde se puede ver que los caninos y los incisivos no tienen el espacio suficiente. Otra causa es la hiperplasia mandibular. Como también ya les comentaba, es el exceso de desarrollo mandibular en el plano transversal y anteroposterior. Bueno, se da mayormente estas dos características de un desarrollo mandibular en estos dos planos, pero lo que conlleva al desarrollo de una clase 3, mayormente estos pacientes, estos casos son pacientes quirúrgicos. Dentro de los síndromes malformativos causantes de esta mala oclusión, tenemos la condroplasia, es un síndrome, es una especie de enanismo que se da en algunas personas y que presenta estas características bucales, como son la mordida cruzada posterior bilateral. También tenemos a la microsomía hemifacial, al complejo de Roby, al síndrome de Romberg también. En cuanto a las causas, tenemos también a los hábitos como es la respiración oral, que es causada mayormente por rinitis alergia, por hipertrofia de la idea, por desviación del tabique nasal, a lo que conlleva a que el paciente, el niño, no pueda respirar bien por la nariz, por lo que opte la respiración bucal. Esa respiración bucal tiene efectos tanto en el maxilar como en la mandíbula. En el maxilar podemos ver que hay un poco de desarrollo de los senos maxilares, existe, por lo tanto, un poco de desarrollo del maxilar, así como también puede darse la protrusión incisiva o apiñamiento. En cuanto a los efectos en la mandíbula, no son muy constantes, pero también cabe la pena mencionarlos, como son el pragmatismo mandibular, ya que hay una posición baja de la lengua. También se puede encontrar rotación posterior de la mandíbula con un aumento de la altura facial anterior inferior y también se puede encontrar una lateroposición funcional de la mandíbula. En cuanto a la respiración oral, se observa que hay una apariencia externa común entre estos pacientes, no como es la fascia adenoidea, las cuales tienen unas características especiales en la cara del paciente. Se puede observar la posición entreabierta de la boca, una nariz pequeña y raspingada, se observan orificios nasales pequeños, un labio superior corto y el labio inferior se encuentra replegado e interpuesto entre los incisivos. No son pacientes que también se les puede observar ojeras, como en el caso de este niño, este niño, y al momento de ingresar a la consulta, también se le puede observar como una postura un poco orobada, como cansado. Esas son algunas de las características importantes, más resaltantes de esta fase adenoidea. Ahora, en cuanto a la dilución infantil, también tenemos ciertas características que nos van a ayudar a determinar este hábito, ¿no? Como son la interposición de la lengua entre los dientes para estabilizar y producir el sellado labial. Hay falta de presión lingual sobre el paladar, ya que la lengua opta por una posición más baja de lo normal, ¿no? Y por lo tanto, hay una fuerte presión de los músculos buccinadores, lo que provoca ausencia de desarrollo transversal del maxilar superior. La dilución atípica o dilución infantil se asocia a mordida abierta anterior, ¿no? Por esta posición de la lengua hacia adelante, entre los incisivos, lo que hace que se abra la mordida, ¿no? En cuanto a los hábitos de succión, los hábitos de succión son una de las primeras manifestaciones de actividad fisiológica del ser humano, ¿no? Ya que cuando el niño, bueno, cuando es bebe, es una necesidad básica, ¿no? que tiene el ser humano para alimentarse, ¿no? Y este hábito debería mantenerse solamente hasta la aparición de los dientes. Es decir, hasta que tengan más o menos la edad en que mayormente tienen todos sus dientes decididos, son dos años, tres años. Hasta esta edad se considera como que para que es el límite que dejen el hábito de la succión, ¿no? Y también ya que este hábito de succión puede dar lugar a diferentes maloclusiones, ¿no? Se caracteriza también muy parecido a la dilución atípica por la posición baja de la lengua, ¿no? Porque hay hiperactividad de los músculos buccinadores, hay disminución de la presión integral del aire en el momento de la succión. En cuanto al diagnóstico de la mordida cruzada posterior bilateral, tenemos que hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Que son la anamnesis en seguida de la exploración clínica del paciente y análisis de modelos. Un análisis muy conocido es el análisis de Sharks que se hace con modelos de estudio de nuestros pacientes, ¿no? En donde podemos determinar qué es lo que está ocurriendo, cuál es la causa, ¿no? Qué es lo que se observa, si hay compresión alveolodentaria, como en este caso, en donde se trazan unas líneas imaginarias tangentes que pasan por las caras vestibulares de las premolares con las bases apicales y si estas ambas líneas son convergentes, pues se dice que hay una compresión alveolodentaria. O sea, solamente es del alveolo la compresión. ahora, si se trazan las líneas tangentes a las caras vestibulares de los dientes superiores posteriores con las bases apicales y estas son divergentes, estas dos líneas son divergentes, pues se dice que existe una hipoplasia de base apical. y si las líneas que se trazan son paralelas, pues existe una afectación apical y alveolar. En cuanto al tratamiento de esta maloclusión, se dice que debe ser lo más antes posible, ¿no? Debe ser precoz. en la primera fase de la dentición mixta, ¿no? Por su menor tendencia a recidivar. Y el tratamiento puede ser en dos fases. Primero, sería corregir la anomalía transversal y luego ya si es que hay apiñamiento, distoclusión, ¿no? Los objetivos terapéuticos en sí son el control de hábitos y la expansión maxilar. En cuanto al control de hábitos con respecto a la respiración oral, al nasal, se necesita la cooperación de otros especialistas, ¿no? Para que determinen cuál es la causa de la falta de permeabilidad, ¿no? Del niño, ¿por qué no puede respirar bien por la nariz, ¿no? A veces son adenoides, tabiques desviados, eso se puede derivar al especialista médico para que lo diagnostique. Y como les decía, a veces tienen que hacerse cirugías, ¿no? Para desobstruir esas vías. Una vez retirado los adenoides, desobstruido las vías aéreas, permanece el hábito, ¿no? Entonces, ahí es necesario hacer unos ejercicios respiratorios, indicarle al paciente, ¿no? Como por ejemplo, sujetar un cartón o un papel entre los labios, ¿no? Para que utilicen solamente la respiración nasal, ¿no? Poco a poco, por todos los días, por una cantidad determinada de tiempo. También se le puede indicar esos escudos bucales, primero perforados y luego poco a poco ir tapando esos huequitos, ¿no? Para que el paciente vaya mejorando el hábito, ¿no? En cuanto al hábito de succión, no se debe controlando, se lo debe controlar orientando a los padres y a los niños. Lo primero es citarlos y conversarles. Si el niño ya está un poquito consciente, mayor, ¿no? Podemos hacerlo entender, pero si no es así, pues ya se requiere el uso de dispositivos en boca, como son por ejemplo el uso de una rejilla, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Una rejilla soldada a unas bandas, ¿no? Y en cuanto el hábito a la devolución atípica, por ejemplo, igual también se tiene que hacer la rehabilitación lingual, ¿no? A través de ejercicios, como por ejemplo poner el dorso de la lengua en el paladar y también la rejilla lingual. Ahora, el otro objetivo terapéutico es la expansión maxilar, ¿no? En la cual nosotros tenemos que saber muy bien lo que significa su concepto, ¿no? porque mayormente expansión maxilar se conoce a la expansión lenta del maxilar superior, en la cual va a haber transformación de la base apical, más que todo es dentro alveolar, ¿no? Es el aumento del tamaño transversal entre los volares superiores, pero es dentro alveolar más que todo. En cambio, la expansión maxilar rápida conocida mayormente como disyunción es la apertura de la sutura media palatina en donde se va a aumentar la distancia que hay entre los colares, pero a través de la apertura de la sutura y también se va a ganar espacio disponible en la arcada superior, ¿no? Como podemos ver aquí, esta es la disyunción que se hace con un aparato muy conocido llamado Hyrax o también Haas. Entonces, en la expansión más que todo se caracteriza porque hay inclinación de los dientes, ¿no? Hay inclinación coronavestibular de los dientes posteriores, hay compresión del periodonto y hay desplazamiento con reabsorción ósea alveolar vestibular. Hay una mínima reabsorción vestibular en la tabla vestibular de los dientes posteriores. En cambio, en la disyunción, disyunción, ¿no? Ya que se utilizan más fuerzas, las fuerzas son intensas comparadas con la expansión, esto hace que hay una separación de los procesos palatinos del maxilar. Esta separación se da en una forma triangular, ya sea en el sentido anteroposterior o en el sentido vertical. Teniendo como base en el sentido anteroposterior a la zona exisiva, y como vértice a la espina nasal posterior. Y en el sentido vertical, igualmente es de una forma triangular, como les estaba diciendo. Con la disyunción es donde se puede obtener una máxima expansión en la zona incisiva, más que todo es en el sector anterior, ¿no? Con los aparatos disruptores más conocidos, como son el HIRAX o el HAX. Ahora es muy importante tener en cuenta que el efecto ortodóntico u ortopédico depende del tipo de aparato que vamos a utilizar, de la fuerza que vamos a aplicar, y también mucho depende de la edad del paciente. la paratología para hacer la expansión maxilar se puede clasificar en fija y en removible. Dentro de los aparatos removibles tenemos las placas de expansión, las cuales están indicadas cuando no existen otras alteraciones o como primera fase de tratamiento ortodóntico. Lo que hace es una expansión al biolo dentario, este aparato, y la activación, el tornillo debe activarse una vez por semana hasta que se logre la sobre corrección. Es decir, que los valores superiores estén más o menos dos o tres milímetros de los valores inferiores. En cuanto a los aparatos fijos, el aparato más eficaz es el cuadelix. Estos aparatos fijos se utilizan cuando existen otras anomalías suclusales asociadas a la mordida cruzada y la expansión es parte del tratamiento. y cuando también no tenemos la colaboración del paciente. La activación de este aparato se realiza con el alicate de tres picos y se realiza cada 45 días igualmente hasta lograr la sobre expansión ya que esta maloclusión tiende a tener una alta tasa residiva ahora en cuanto a la aparatología fija en la disyunción maxilar el objetivo es conseguir la expansión maxilar abriendo la sutura medio palatina la edad ideal para el uso de este aparato se dice que es según esta literatura que es entre los 10 y 16 años pero esto es controversial porque según los artículos recientes sobre la investigación de los últimos años se ha demostrado que mientras más joven el paciente o mientras esté el paciente en su justo antes de su pico de crecimiento pues va a haber una mejor apertura de estos procesos palatinos del maxilar su uso es principalmente en la compresión maxilar basal y en el poco desarrollo maxilar sagital así como también transversal como uso para el poco desarrollo sagital se puede utilizar mayormente en las clases tres cuando hay mordida cruzada anterior y se desea utilizar como un aparato de ortopedia como es la máscara facial por ejemplo y la activación es dos cuartos de vuelta diarios o sea medio milímetro diario la activación hasta que se corrija la mordida cruzada posterior ahora en cuanto a la mordida cruzada posterior unilateral en cuanto la mordida cruzada posterior unilateral puede tener un origen dental en donde se va a encontrar la inclinación anómala hacia palatino de los dientes superiores posteriores y una inclinación hacia vestibular de los dientes inferiores posteriores también puede tener origen esquelético por una falta de crecimiento de un lado de la arcada o también puede ser por la presencia de una simetría mandibular y esto mayormente se da debido a fracturas especialmente a la altura de los cóndilos de las articulaciones temporomandibulares y también puede tener un origen funcional que es la desviación que hace la mandíbula para evitar los puntos de contacto prematuros en la boca para hacer un diagnóstico de estomaloclusión se debe examinar las inclinaciones axiales de los dientes superiores con los inferiores siguiendo el análisis de Schwartz y también se debe descartar que hay una desviación funcional de la mandíbula haciendo una exploración clínica en la cual vamos a poder diferenciarlo vamos a saber vamos a lateralización funcional mandibular cuando en conclusión vamos a observar una mordida cruzada unilateral vamos a ver vamos a desviada hacia la mordida cruzada cuando va a existir una clase 2 subdivisión en el lado de la mordida cruzada y cuando en el otro lado va a existir una clase 1 o una clase 3 y cuando llevamos a nuestro paciente relación céntrica se va a ver que va a desaparecer total o parcialmente la mordida cruzada se van a centrar las líneas medias superior e inferior y pues vamos a ver una relación molar clase 1 tanto molar como canina el tratamiento de la mordida cruzada unilateral de origen esquelético dentario si no se hace un tratamiento a lo que conduce es que cuando el paciente es adulto se observe una asimetría facial que se da no habiendo sido por tamaño mandibular sino por la posición misma de la mandíbula entonces los objetivos del tratamiento es realizarlo lo más antes posible a edades tempranas y también para prevenir trastornos de la articulación tempora mandibular el tratamiento idóneo en asimetrías estructurales es quirúrgico sobre todo cuando ya no existe crecimiento con lo que se da en el adulto pero si todavía está en edad de crecimiento en una edad temprana pues ahí sí se puede realizar un tratamiento ortopédico el uso de aparatos fijos en esta maloclusión en dentición permanente se va a lograr ensanchar el arco vestibular en el sector comprimido ¿no? a través de que puede ser por ejemplo a través del uso de elásticos intermaxilares que van desde palatino en los dientes superiores hacia vestibular en los dientes inferiores ahora en dentición mixta puede ser el uso de cuadélix o un aparato de distinción en cuanto al tratamiento de la mordida cruzada unilateral de origen funcional primero es necesario tratar la causa de la desviación mandibular por ejemplo eliminando esos puntos de contacto prematuros nuestros objetivos terapéuticos van a ser eliminar los contactos prematuros como ya dije va a ser la expansión del maxilar y llevar la mandíbula a oclusión céntrica los aparatos más usados como ya les mencioné son el padelix un disyuntor maxilar y una placa de expansión removible ahora en cuanto a la mordida cruzada posterior de un diente aislado hay dos posibles causas pueden ser la falta de espacio de este diente en la arcada o la erupción ectópica de otro diente y también la alteración de las inclinaciones axiales normales los dientes superiores son inclinados hacia palatino y los inferiores hacia vestibular el tratamiento es alinear los dientes en la arcada si es que no tuviesen espacio se realiza se tiene que conseguir el espacio de uno a dos milímetros mayor al ancho mercedistal de la pieza también puede ser con el uso de aparatos fijos y elásticos intermaxilares desde palatino hacia vestibular en superior y en inferior y también puede ser con el uso de un aparato removible como una placa hole con tornillo de expansión ahora en cuanto a la mordida en tijera es una moloculsión que es mucho menos frecuente que la mordida cruzada puede ser unilateral ¿no? en donde su origen mandibular es por inclinación de los dientes postero inferiores hacia lingual o también puede ser bilateral como es el conocido síndrome de Brody donde la maxila cubre totalmente a la mandíbula esta mandíbula se encuentra se encuentra mayormente micrognática el tratamiento de este de esta condición es muy limitado con aparatos removibles es poco efectivo en cuanto a los aparatos fijos para comprimir el arco superior y expandir el arco inferior también es muy limitado ¿por qué es muy limitado el tratamiento ortodóntico en estos pacientes que tienen el síndrome de Brody porque no es posible hacer una expansión mandibular ya que existe ya que hay un cierre precoz de la sutura de la sínfisis mandibular a una edad muy temprana como cuando uno es todavía es a los seis meses de edad aproximadamente entonces por eso es que el tratamiento en estos casos es mayormente quirúrgico bueno eso sería todo espero que les haya servido esta clase muchas gracias gracias